¿Cómo puedo expresar lo que ha hecho Dios por mí? Y sin merecer, vio su sangre carmesí Y las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud Todo lo que soy y lo que espero ser Lo debo todo a Él Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Por lo que hizo por mí Con su sangre me ha salvado Su poder me ha levantado Adiós sea la gloria Por lo que hizo por mí Quiero vivir Para Dios Y agradarle Solo a Él Y si la gloria Se me diera La llevaré al Calvario Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Por lo que hizo por mí Con su sangre Con su sangre me ha salvado Con su poder Su poder Su poder me ha levantado Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Por lo que hizo por mí Por lo que hizo por mí Lo debo todo Y ya lo debo Creo que lo que hizo por mí Quiero vivir Un saludo Que me ha apretido Por lo que hizo por mí Con su sangre Yo me he ha apretido